Otro año más, KCD ONGD ha traído a Bilbao la caravana de cine entre cineastas para acercar a su público la realidad de continentes muy diversos, para que podamos seguir uniéndonos y trabajando juntas por la transformación social a través de la cultura y del cine. La primera directora de cine fue una mujer, pero hoy en día hay un techo de cristal en el cine que tenemos que romper. Eso pretende esta caravana. Este año celebramos 11 años y el proyecto nació de la idea de la importancia de crear enlaces entre las mujeres cineastas, pero también cómo entender el mundo alrededor de nosotras, pero desde las miradas de las mujeres. Yo creo que el cine puede contribuir a la transformación, a los procesos culturales, abrir las mentes de las personas. Una manera en que podés conectarte con otros seres humanos, con otras situaciones, traspasar fronteras, traspasar idioma, parte de artes, también una herramienta de comunicación y también de poder entendernos, comunicarnos. Las imágenes tienen la capacidad de llegar hasta el fondo del corazón y de la mente de las personas. Para mí el cine es una herramienta de denuncia. Es una herramienta que nosotras como mujeres utilizamos para recuperar la memoria, para decir lo que sentimos, para expresar cierta mirada sobre algo. Y creo que es una herramienta poderosísima. I feel like I'm the best person to tell my own story, because when somebody from the outside comes and tells my story, it's not as genuine. It doesn't have all the facts, it doesn't have all the feelings. And giving women these tools to be able to tell the story, I think is far more important than telling the stories for them. I always wonder why people can invest a lot of money to make great films to success in the world. I think they understood that cinema can really change people and can have a lot of influence on the thought that we have. El foro me parece interesante porque permite obtener una información que no captas como espectador, ¿no? Aparte de lo que puede aportar la directora, también es lo que aporta el público. Y es como si se retroalimentaran fuentes de información diferentes, te hace descubrir matices complementarios muy interesantes. Me parece muy agradable, una muy buena idea. Este año hemos recuperado la presencialidad y hemos traído a cuatro directoras internacionales para que puedan dialogar con el público. Y no solo para que ellas compartan sus experiencias, sino también para que el público pueda compartir sus inquietudes y sus reflexiones. Este es un espacio para eso, para que la gente venga a ver un cine, que no es el cine que le dan todos los días por la televisión y por todas estas plataformas que te venden otra cosa, códigos y reproduciendo los mismos estereotipos que no queremos ya reproducir.